Gracias por ver el video huyendo a él Corres, te esconden No sabes volver de dónde viene Quieres quedarse con tu piel Quieres todo lo que tú eres No sé por qué Quieres quedarse con tu piel Quieres todo lo que tú eres No sé por qué Dicen que Dios hizo hijos cobardes Oyes, no sé Ellas te dicen el odio que tienen Muérdete, muérdete, muérdete Ellas hacen que siempre grites Quieres quedarse con tu piel Quieres todo lo que tú eres No sé por qué Quieres quedarse con tu piel Quieres todo lo que tú eres No sé por qué Quieres todo lo que tú eres Quiero quedarse con tu piel 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 Quiero quedarse con tu piel